Listo, entonces el primer motivo por el cual las dietas no funcionan usualmente es porque nos fijamos metas cortoplacistas que usualmente tienen que ver con nuestro aspecto físico. La segunda razón por la cual las dietas usualmente no funcionan es que las dietas normalmente son restrictivas. ¿En qué sentido? Bueno, no puedes comerte esto, 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 esto. Chao, Perensejito Pérez, vuelva el próximo mes. Entonces, ¿qué como? O sea, se les hace un ocho a la cabeza. Entonces es ahí donde la mente nos empieza a jugar una mala pasada porque pues decimos, listo, ok, yo esto soy capaz de hacerlo un mes, no más. Entonces no es sostenible, no va a funcionar. Te funcionará 15 días, un mes, que es lo que normalmente duran los planes de alimentación que nos mandan predeterminados. Bienvenidos a Snacks para tu Vida, el podcast de E-Magic. Me siento muy feliz de poderte acompañar en tu estilo de vida saludable. En este espacio hablaremos de salud, alimentación, maternidad, emociones y muchos otros temas que involucran una vida de bienestar. Conversaremos desde un punto de vista práctico para que puedas disfrutarlo como un pequeño snack para tu vida. Yo soy Emma Urdinola. Comencemos. Hola, hola, buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me encanta porque tocó mi puerta cuando yo era adolescente, incluso mucho después, cuando quedé embarazada también. Y bueno, a lo largo de mi vida ha sido como un tema muy frecuente y hoy lo quiero compartir con ustedes. Y es el por qué las dietas no funcionan. Bienvenidos una vez más. Y vamos a empezar entonces. Siempre que hablamos de alimentación saludable, usualmente la conectamos de inmediato con la palabra dieta. Y dieta, usualmente, siempre la conectamos de una con la palabra restricción. Eso está ahí como una cadenita forjada en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de alimentación saludable, ahí mismo hacemos la conexión con dejar de comer o no comer ciertas cosas que nos generan placer para X o Y, alcanzar X o Y meta. ¿Sí o no? Vengo a contarles entonces por qué las dietas que usualmente nos venden o que usualmente consideramos como opción al momento de comer saludable, no funcionan. Entonces yo les traigo hoy cuatro motivos por los cuales no funcionan, cuatro motivos que son muy frecuentes en mis asesorías y que además formaron parte de mi vida, como les conté, en mi adolescencia, en mis embarazos y a lo largo de mi vida, antes de yo conocer este mundo saludable y engancharme con él. Entonces, bueno, el primer motivo por el cual las dietas no funcionan es que tenemos un motivo a corto plazo. Es decir, no tenemos un motivo que haga parte de nuestra vida, sino que tenemos un motivo a corto plazo que por lo general implica algo físico. Entonces, un ejemplo, llegó el verano, entonces queremos bien, vernos bien en el vestido de baño, entonces ese es nuestro motivo a corto plazo y para eso necesito comer bien, necesito comer más saludable y necesito hacer dieta, que es la palabra mágica de todo el mundo. O fui al médico, me salieron los niveles de colesterol y triglicéridos altos, entonces necesito comer mejor para bajar esos niveles. Pero, ¿qué pasa con estos motivos a corto plazo? Ustedes me dirán, no, pero pues es que como así, el colesterol y los triglicéridos no es un motivo a corto plazo. Pues resulta que sí, porque una vez que tú bajas esos niveles que tienes altos, esos números que tienes altos, entonces nuevamente sientes la confianza de incorporar hábitos viejos que consideras placenteros porque no has aprendido a comer bien y te has guiado, dejado llevar por una dieta. Entonces, ¿cuál es la sugerencia o la contraparte de ese motivo que les vengo a contar del corto plazo? ¿Por qué no fijarnos motivos corto plazistas cuando estamos incluyendo una alimentación más saludable o empezando un camino de alimentación saludable? Bueno, básicamente, si tú te forjas metas a largo plazo, pero, ojo, esas metas a largo plazo deben tener unos pasos o unos milestones, unas metas más pequeñas a corto plazo. Entonces, ¿qué sucede mentalmente? Nosotros nos fijamos una meta a largo plazo que es mejorar la alimentación de todos en casa y aprender a comer mejor para que no tenga que estar luchando con un plato de comida o con mi cuerpo al momento de ponerme un vestido de baño o para yo poder ir al médico y que el doctor pueda salir yo tranquila y feliz de esa consulta médica cuando me valoren mi estado general de salud, ¿cierto? Esa sería una meta a largo plazo, una meta general. Pero no puede ser la única meta. Porque si dejamos esa meta general, pues, nos vamos a perder porque entonces vamos a estar aprovechando recursos que usualmente son los más inmediatos, los que encontramos más a la mano y no terminamos lo que empezamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tengamos una meta general y que de esa meta general se desprendan unas metas a corto plazo. Pero, ojo, la meta a corto plazo no debe ser la meta final. No sé si me estoy explicando bien. Entonces, en el ejemplo que les acabo de poner, nuestra meta general es sentirme, verme bien y salir tranquila del médico cuando haga mis exámenes rutinarios anuales. Mi meta a corto plazo es incluir más agua en mi vida porque sé que la necesito y no estoy tomando lo suficiente. Mi segunda meta a corto plazo es poder ponerme esa falda que dejé de ponerme hace dos años porque sentí que no se me veía bien y que todavía la conservo ahí como una esperanza de que yo vuelva a llegar a ese estado en el que me encontraba. Esas son metas pequeñas, pero la meta general debe estar clara. La meta general debe estar clara. ¿Por qué? Porque si existen motivos corto plazistas, tu meta general, tu estilo de vida, pues no va a cambiar. Simplemente te vas a enfocar en cumplir esa meta a corto plazo y la dieta o el estilo de alimentación o lo que sea no va a funcionar. Listo. Entonces el primer motivo por el cual las dietas no funcionan usualmente es porque nos fijamos metas corto plazistas que usualmente tienen que ver con nuestro aspecto físico. La segunda razón por la cual las dietas usualmente no funcionan es porque la mayoría de dietas, tal vez no todas, no las conozco todas, ya quisiera yo conocer todas las dietas del mundo, pero todos los días salen unas más. Las que conozco y por las que puedo hablar, las que he experimentado y las que me traen hoy aquí porque mis asesorados usualmente acuden a ellas, es que las dietas normalmente son restrictivas. ¿Restructivas en qué sentido? Bueno, no puedes comerte esto, 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 esto. Chao, Perensejito Pérez, vuelva el próximo mes. Entonces, ¿qué como? O sea, se les hace un 8 a la cabeza y entonces ahora, ¿qué? ¿Qué va a pasar si no puedo comer lo que usualmente hace parte de mi alimentación diaria? Entonces, es ahí donde la mente nos empieza a jugar una mala pasada porque pues decimos, listo, ok, yo esto soy capaz de hacerlo un mes, no más. Entonces, no es sostenible. Entonces, no va a funcionar. Te funcionará 15 días, 20 días, un mes, que es lo que normalmente duran los planes de alimentación que nos mandan predeterminados. Pero de ahí a que sea sostenible en el tiempo y a que tú puedas ser consciente y aplicar el concepto de nutrición saludable en tu vida, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo camino. Entonces, la idea es que al querer, al tener esa necesidad de cambiar nuestro estilo de alimentación, pues uno, nos pongamos una meta general, grande, a largo plazo y dos, incluyamos alimentos que no conocemos, incluyamos cosas nuevas, incluyamos cosas más nutritivas, de diferentes formas de preparación. ¿Para qué? Para que no nos sintamos cohibidos. Porque normalmente lo que nos quitan es lo que más ganas nos dan de comernos. ¿Sí o no? Entonces, si a mí me dicen, no puede comer pan, ¡ay! ¡Qué antojo tan horrible de pan a las 4 de la tarde! Si a mí me dicen, no puede el azúcar, entonces yo busco mil y un maneras de que me sepa dulce todo. Ah, pero no estoy comiendo azúcar, pero entonces le meto el edulcorante este, el otro, el no sé qué, porque son más saludables. Pero entonces de eso no se trata. Se trata de abrir, ampliar nuestro panorama e ir incluyendo cositas que sí son nutritivas en vez de quitar. Porque si empezamos a quitar y quitar y quitar, entonces nos vamos a quedar sin opciones. Porque venimos comiendo de un modo que claramente necesitamos cambiar. Porque si estamos en busca de una alimentación más saludable, quiere decir que venimos tomando decisiones que no son acertadas en términos de nutrición y alimentación saludable. Entonces ese es el segundo motivo por el cual las dietas no funcionan. Son muy restrictivas y no te enseñan. ¿Listo? Y eso nos da paso al tercer motivo por el cual las dietas no funcionan. Normalmente nos dan cuando vamos a... O eso es lo que nosotros pretendemos. Normalmente cuando buscamos una dieta o un nutricionista o una persona que nos ayude con nuestra alimentación. ¿Qué buscamos? Que nos manden con una guía de alimentación, con unas normas específicas y con un menú. Que nos diga cómo hace esto, 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 esto y esto. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros queremos porque esa es la vía rápida. Porque yo si sigo esta guía, si sigo esta norma, entonces listo. Ya. Bajé mis ocho, mis tres, mis dos, mis quince, no sé cuántos kilos que necesito bajar para el verano poder ponerme este bikini. Eso es lo que no podemos pretender todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si a ti te dicen haga esto así, 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 así. En treinta días que se acaba tu plan de alimentación, tu guía, tu menú que te dieron ya preestablecido. Lo que va a pasar es que, bueno, si no te aburres antes, es que te vas a aburrir y ya no sabes qué más elegir. Entonces te vas a cansar de la misma arepa con queso cuajada y aromática en la mañana. O pechuga de pollo a la plancha con ensalada y papa cocida. Y de snack te vas a cansar de la misma barrita de queso finés con las dos galletitas de soda y la aromática. O de la porción de piña. O de la crema de espinaca en la noche. ¿Ven? Porque las dietas normalmente se ven así, se ven igual. Y son una serie de normas repetidas que nos cansamos. Después, como es que la misma pechuga de pollo y yo. Y después no nos dan esa capacidad de pensar más allá. De, bueno, ok, ¿cómo voy a variar esto? ¿Cómo lo transformo para que pueda ser parte de mi vida? Bueno, porque yo conozco personas que pueden comer el mismo alimento toda la vida y no se cansan. Eso está bien o no, no sé. Pero el punto es que no te están enseñando. Te están dando una guía a seguir. Y eso no es lo que queremos. ¿Por qué? Porque no nos estamos apropiando de nuestra alimentación. Sino que estamos siguiendo unos parámetros de acuerdo a X persona que nos dice que comamos de esta manera. Entonces, el punto es aprender. El punto es apropiarnos de la información. Apropiarnos de nuestro cuerpo. El conocimiento que tenemos nosotros de nosotros mismos no lo alcanza a tener ni un nutricionista, ni un médico, ni mi mamá, ni mi esposo, ni mis hijas, ni nadie. Solo nosotros mismos y Dios. Bueno, primero Dios, después nosotros mismos. De ahí para allá, lo que pueda ver un nutricionista o un médico en una hora y media o un coach en una hora y media de sesión no es lo mismo que tú puedes percibir de ti mismo a lo largo de todos los días. Con tu actuar diario, con tus pensamientos diarios. Entonces es importante entender eso para comprender por qué las dietas no funcionan. Ese es el tercer motivo. Porque son una serie de normas repetidas que queremos que ya estén preestablecidas. Simplemente nos las aprendemos y creemos que siempre van a funcionar. Esa es otra cosa. Que no siempre la misma guía de alimentación te va a servir. Porque somos cíclicos, cambiamos, nos adaptamos, absorbemos ciertas cosas del mundo y nos comportamos, interactuamos con el mundo de manera distinta en diferentes etapas de nuestra vida. Entonces no es lo mismo la EMA de 16 años que buscaba unos objetivos que puede que hoy en día sean los mismos pero no es lo mismo mi composición física, mi cuerpo, mi interacción con el mundo, mi rutina no es la misma a la EMA que quedó embarazada en el primer embarazo a los 21 años a la EMA de hoy que tiene ya dos hijas, que tiene 33 años y que conoce y sabe un poco más de lo que sabía a los 16 que ha vivido una serie de cosas diferentes. Entonces debemos ser muy inteligentes en este aspecto porque vamos por el mundo creyendo que las soluciones son así y que todo está escrito y que entonces voy, si sigo esta guía, adelgazo y problema solucionado. Va más allá. Va más allá porque listo, adelgazas, que soluciona tu problema de manera momentánea pero ¿y entonces qué vas a hacer en el largo plazo si no aprendiste? Simplemente te guiaste por unos parámetros que te dio una persona que puede que esa persona sepa muchísimo de nutrición, que puede que ese plan alimenticio sea el mejor que has hecho en tu vida porque te sentiste vivo, te sentiste activo, se limpió tu piel, tu digestión funcionó correctamente, adelgazaste porque tenías algunos kilos de más, tu menstruación está regular, ya llega de manera cíclica en el tiempo que debe llegar, eres una persona más feliz, mejor dicho, puede que ese plan alimenticio que estás haciendo hoy sí esté dando resultado, pero el tema es hasta dónde lo vas a sostener si no aprendes, si no aprendes a tomar decisiones por ti mismo y dejas de creer que todo el mundo tiene la solución a tus problemas. Entonces ese es el tercer motivo del por qué las dietas no funcionan. Son normas repetidas a lo largo de 30, 21, 60 días y no aprendemos, no nos enseñan, simplemente son guías. Es eso, un manual de instrucciones, vaya, haga esto y vuelva en dos meses. Entonces pilas ahí porque nosotros pues qué somos, qué queremos ser y ahí viene, esto viene ligado al primer punto, metas cortoplacistas o metas a largo plazo. Una solución inmediata que dure corto tiempo, pues una lipo, una cirugía bariátrica o algo que sea sostenible en el tiempo y que yo me pueda dar el gusto de comer lo que yo quiero a la hora que quiero conociendo mi cuerpo, conociendo la interacción de mi cuerpo con los alimentos, con el entorno y sabiendo que mi salud no se va a ver comprometida por una vez que lo haga, por dos veces que lo haga o porque lo hago esporádicamente, pero conociéndome, siendo consciente. Entonces ese es uno de los motivos más frecuentes que yo encuentro. Siempre buscamos una solución en otro y no en nosotros mismos. Entonces cuando buscamos o pretendemos que un manual de instrucciones nos solucione la vida de hoy hasta el fin de los días, no es algo que sea sostenible en el tiempo, ni que sea duradero, ni que sea efectivo. Puede que sea eficaz, puede que sea rápido y obtenga los resultados porque lo he visto, lo he visto a lo largo de mi práctica como coach, lo he visto muchísimo. Incluso llegan a mí personas, miras que yo hice esta dieta con no sé quién, entonces para que yo les dé talleres de cocina. Pero vuelven y caen, vuelven y caen, vuelven y caen. ¿Por qué? Porque no has cambiado esta. Y ese es el problema de las dietas. Ok, ahora nos vamos para el cuarto motivo por el cual las dietas no funcionan. Las dietas no funcionan porque normalmente quien te da una dieta, un plan de alimentación, se basa en números, se basa en las calorías, se basa en unos parámetros generales dependiendo de tu edad, de tu condición física, de tu contextura y de tus objetivos. Más no de tu bioindividualidad. ¿Va ligado? Sí, va muy ligado. Van cogidos de la mano los números con la bioindividualidad totalmente. Incluso si hay exámenes de sangre que debe ser lo primero, pues muchísimo mejor para poder asegurarnos de que lo que le estamos dando a nuestro cuerpo es lo que realmente necesita. Sin embargo, no todo el mundo, no todo el que sigue una dieta tiene en cuenta esto. Somos individuos y somos individuos totalmente diferentes los unos de los otros. Entonces, no por el hecho de que la dieta que te recetan, el plan alimenticio, funcione, funcione como les digo que sea eficaz, funciona rápido, funciona un tiempo. Esto no significa que vaya a funcionar toda la vida y que sea sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque así como somos seres individuales, somos seres cambiantes, ya se los dije. Y normalmente, normalmente estos planes de alimentación o estas dietas que se recetan o se formulan o seguimos en determinada época porque queremos alcanzar un motivo corto plazista, son para eso, para alcanzar ese propósito. Y listo, ya, fun, se fue. Se olvidó que éramos bioindividuales, se olvidó que éramos cambiantes, se olvidó que debíamos aprender. Entonces, por esto tampoco funcionan las dietas porque solo nos basamos en un número, en calorías, en a nivel de energía, digamos, cuántas calorías entran, cuántas salen, ok, listo, está súper bien, por ahí, bueno, índice de masa muscular, índice de grasa corporal, súper. Y hasta ahí llegó. ¿Te conociste? ¿Aprendiste? ¿Ya sabes elegir tu próximo desayuno? Si yo te quito ese plan de alimentación y te dejo solito, ¿puedes tomar una decisión en un restaurante? ¿Una decisión acertada? ¿Una decisión que sume a tu salud? Ahí está la pregunta. Entonces, ese es el motivo por el cual las dietas no funcionan. Y ojo aquí, no es que no funcionen, y lo he dicho a lo largo del live varias veces, funcionan por un tiempo corto, son eficaces, más no efectivas, porque no son sostenibles en el tiempo. Sí, funcionan. Si tú tienes un motivo cortoplacista, quieres verte bien en ese bikini, ok, funcionan. Sí, porque si tú lo haces al pie de la letra, tin, 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 te vas a ver como quieres. Pero, ¿qué pasa con esta? ¿Ya la cambiaste? ¿Ya aprendiste? Entonces, ¿qué es lo que sí funciona, Emma? Porque, bueno, ya listo, las dietas no funcionan. Ay, sí, ya sabemos. Pues, lo que sí funciona, es que tú poco a poco, con esa meta generalizada que pusimos al principio, y con esos milestones, esos pasos, esos pasos pequeños, tú vayas creando hábitos diarios que te permitan incluirlos poco a poco en tu rutina y que de esa manera puedas hacerlos propios. Miren, yo les voy a decir algo y yo no me voy a cansar de decirlo porque sé que es algo mágico. Solo con el hecho de incluir agua suficiente todos los días de tu vida, puedes mejorar uno o dos problemas que te afecten, que estén afectando tu salud en este momento. Migrañas, estreñimiento, mejor dicho, hay tantas cosas que la falta de hidratación hacen en tu cuerpo que tú ni cuenta te das porque no eres consciente y entonces resulta que te mandan la dieta pero, y te dicen tomar tantos diarios, tanta agua, tantos, dos litros diarios de agua y tú vas y sigues la dieta pero como ágil, así, así, tengo que tomar agua, ajá, pero no tomas agua y resulta que bueno, adelgazas, logras bajar el grasita, hacer músculo, no sé qué, pero, ay, sigo con estreñimiento y sigo con ese dolorcito de cabeza en las mañanas, ¿qué será? No, eso debe ser que estoy cambiando, inventamos un montón de excusas, mire, para mí el agua es algo mágico y es un hábito de los primeros hábitos que logré inculcar en mi vida cuando empecé a cambiar fue ese porque era uno, era una de las cosas que yo sentía que tenía que mejorar, todos los días sagradamente antes de cualquier cosa yo me tomo uno o dos o tres vasos de agua, hidrato mi cuerpo, ¿por qué? porque es importante, porque sé cuando me hace falta, porque la necesito en mi vida para poder ir al baño todos los días, para poder sentir que mi piel está hidratada, ¿cómo saber cuánta agua beber? Bueno, esa es una muy buena pregunta y todo depende, bueno, hay unos rasgos generales que podemos que podemos repetir aquí como loritas mojadas que es de acuerdo a la altura de donde te encuentres, de acuerdo si eres mujer o un hombre, de acuerdo a las actividades físicas que desempeñes diariamente y uno de los de los tips que yo te puedo dar es que garantices garantices sí o sí los dos litros de agua que dicen de norma general una vez garantizados esos dos litros de agua que son norma general tú vas a si tú afinas tu intuición tu cuerpo te va a decir cuánta más y si ha sido suficiente o si ya te excediste o sea no es normal tener los labios resecos no es normal tampoco orinar en exceso o sea tampoco sí todo en balance tenemos que ir al baño y si estamos tomando más agua pues obviamente vamos a ir al baño pero ni mucho que queme al santo ni poco que no lo alumbre como dicen por ahí entonces lo importante es aprender a escuchar nuestro cuerpo él va a emitir señales y serían muy diferentes las mías de las tuyas pero normalmente cuando ya sientes la boca reseca si si garantizas estos dos litros de agua esto puede que no pase tan rápido ¿cómo garantizamos esos dos litros de agua? yo ya les he dado este tip y por ahí está en un Reels yo normalmente lleno un termo con un litro de agua dos veces al día la primera de ocho me lo tomo de ocho a dos de la tarde y la segunda perdón la primera de ocho a mediodía y la segunda de dos de la tarde a seis de la tarde más o menos ¿para qué? pues para no incluir mucho mucho líquido ya después de las seis de la tarde y con eso pues no me paro al baño en la noche sin embargo si es importante que te hidrates también antes de dormir eso le ayuda a tu organismo ¿listo? entonces bueno son muchos tips que yo les podría dar por aquí con respecto al agua y a muchas otras cosas pero este tema ya lo hemos hablado ya lo hemos tocado hay varios Reels y hay también un Live bueno varios Live también en donde hablo exclusivamente del agua los invito a que vayan y lo escuchen igual en el canal de YouTube en Spotify también tengo un episodio buenísimo donde hablo del agua y pueden ir a revisarlo para que para que se enteren un poco más acerca de cuál es la calidad de agua que debemos beber que es importante tener en cuenta a la hora de comprar un sistema de agua adecuado para tener en la casa denme un segundo qué pena bueno entonces es importante entender que las dietas al ser restrictivas al ser cortoplacistas al ser normas repetidas o sea un manual de instrucciones y al enfocarse solo en números y no en la bioindividualidad de las personas las hace que no funcionen entonces estos son los cuatro motivos por los cuales las dietas no funcionan y por los cuales debemos enfocarnos en el cambio de hábitos en arraigar hábitos saludables poco a poco y en incluir en vez de quitar incluir 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 pero entonces que incluimos pues incluimos más agua incluimos más verduras incluimos actividad física incluimos adiós en nuestra vida incluimos pensamientos positivos nos hablamos lindo nos hablamos bonito de que si hay que hacer ejercicios si leer si comer más verduras bueno en fin todo esto hace parte de un todo y esto es lo que al final de cuentas me va a permitir no seguir un manual de instrucciones al pie de la letra sino que el manual de instrucciones sea mi propio cuerpo y todo lo que yo haga por él sea respaldado por las buenas decisiones que yo tome inteligentemente sabiendo elegir escuchando mis necesidades y pues por supuesto atendiendo todo lo que lo que está dentro de una vida saludable listo bueno pues yo espero que les haya gustado mucho este live estos son mis cuatro motivos que quise compartir con ustedes por los cuales sé de primera mano en carne propia por los que las dietas no funcionan y entonces ¿qué vamos a hacer? pues cambiar hábitos cambiar hábitos incluir cosas ricas saludables tratar de de hacer las cosas saludables de manera satisfactoria para nosotros que sean un placer y no por el contrario una restricción o una obligación porque ahí es cuando empieza a fallar la mente ahí es cuando empezamos a hablarnos en reversa y todo lo que podamos hacer puede que funcione y que sean efectivas pero no van a ser eficaces pero no van a ser efectivas no van a ser sostenibles en el tiempo les mando un abrazo un beso gigante y espero que esta información les haya sido de gran utilidad